Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Info Clima TV. Continúa la semana, llegamos al día martes y en la República Oriental de Uruguay estará ingresando una masa de aire fría para dejar un marcado descenso en las temperaturas. A tenerlo en cuenta porque en primeras horas de la jornada el ambiente permanecerá realmente muy frío para así a la tarde el aumento en las temperaturas máximas graduales va a dejar el ambiente agradable. Mientras tanto tendremos nubosidad variable a nivel general y temperaturas bajas como les decía en gran parte del área central, los departamentos del oeste y en la zona de costa atlántica. Veamos entonces las temperaturas en los departamentos del oeste en primer lugar como les decía el ambiente fresco durante primeras horas de la jornada como así también durante la noche con mínimas que van a estar rondando los 13, 14 y 15 grados y máximas que hace la tarde ascienden levemente para alcanzar los 25 y 26 grados. En los departamentos del norte, en Rivera, Cerro Largo, Tacuanembo como así también en el centro, en Durazno y Florida, el cielo parcialmente nublado con mínimas de entre 13, 15 y hasta 17 grados y máximas que alcanzarán los 24, 25, 27 y 28 grados durante la tarde. En la zona de costa atlántica este el viento estará soplando del sector sudeste y además tendremos temperaturas mínimas de entre 14, 15 y 16 grados y máximas que van a alcanzar los 24 y 26 grados. Finalmente en el extremo sudoeste de la república similares condiciones en cuanto al estado del cielo y además las mínimas van a estar rondando los 13 y 14 grados y las máximas van a alcanzar los 24, 25 y 26 grados. Y ahora sí les recuerdo que para obtener más información pueden ingresar todos los días en nuestro sitio web en www.infoclima.com. Eso es todo por ahora y los espero en una próxima emisión otra vez con el pronóstico del tiempo.